Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Uluga Regens. Bienvenidos a la serie de Mario Kart 8. ¿Por qué estaba de pie ahí? ¿No? ¿Por qué estaba de pie? Pues resulta de que me he pegado un viaje con la vitrina en torcodo, ¿vale? Y he de acá en unas pocas figuras de esta. Y ya está. He pegado aquí un viaje en torcodo y te lo tendré que tener colorado algo. Porque, vamos, me ha doliado bastante, me sigue doliendo. No sé ni cómo lo ha roto, vaya. Con los golpes que yo pego en seco. Pero bueno, ya está. Es que se hace complicado, se hace bastante complicado que grabe así, ¿vale? Con la webcam toda leada y grabándome y mirando la pantalla. Pero bueno, ya está. Yo lo que os lo he dicho antes del vídeo, es que... Que vosotros sois mi confianza, vosotros sois mi ejército de yugulines. Que tenéis que apoyar todos los vídeos, ¿eh? Tenéis que apoyarlos los vídeos que veáis mejores que otros. Pero claro, habrá vídeos de mejores calidad o lo que sea. A lo mejor hay gente... Bueno, hay gente que me ha dicho... Yuruga, pero yo estoy cansado de... No me veo los vídeos de Smash Bros porque estoy cansado. Pero en cambio hay gente... Que me llega como al otro día y me dijo... Yuruga, tus vídeos del Mario Kart, del Smash Bros, son los que más me gustan. Sigue así, nunca para hacerlo, ¿sabes? Vamos, que hay vídeos de todo tipo. Que es normal, que hay un canal que no es para un gusto único. Que es para el gusto de muchas personas. Entonces, claro. Hay gente que llega y me dice... Yuruga, pues tú subes muchísimos vídeos. Debería subir mucho menos. Pues no. Pues donde he llegado yo estoy atrasado. Donde he llegado con el canal es gracias a mis constancias. Al trabajo que yo me pego, ¿eh? Y hay gente que me lo dice y te ves eso. Yuruga, te pega un trabajazo en el canal que no se lo pegan ni los grandes youtubers, ¿eh? Te pega pero un trabajazo, ¿eh? Pero un trabajo, ¿eh? Así es. La semana pasada... Este fin de semana pasada es la primera vez que acaba Gobia porque me he tirado del sábado. Hasta el lunes sin editar, sin parar, ¿eh? Editando sin parar, ¿eh? Madre mía. Me duro hasta la muñeca de porraza que me he pegado el codo ahora y todo, ¿eh? Es que parece que tiene que... Que no. Pero tiene esto mucho trabajo. Que yo esto quiero que el día de mañana... Seamos todos algo grande aquí. Y yo digo, mira, este estaba aquí conmigo del principio. Este era nuevo. Este no sé qué. Esto es muy bonito, hombre. Todo eso. Mira, ahí me he puesto toquete a cosas de la cámara. Y creo que así que hasta me han visto, ¿eh? Claro, estoy haciendo vídeos, viendo yo cómo queda cada cosa y tal cual, ¿eh? No tiene mayor misterio. Vámonos, ¿eh? Vámonos, ¿eh? Pues tampoco para que me vaya a ver el cuerpo entero, ¿no? Hombre, a este que también le gusta ver el cuerpo entero y sin ropa y todo, pero... Esto es algo más formal ahora mismo. Como me gusta el fanservis, ¿eh? Oh, anda, no he cogido cajas. Vámonos, ¿eh? Venga, Tanuki. Vamos a darle caña. Hay un montón de gente que se ve los vídeos del Mario Kart y todo. Hay mucha gente yuruga. Yo solo veo en tu canal los vídeos del Mario Kart que subes, ¿eh? Que me gusta mucho cómo juega. Ya veis, juego mejor que muchos youtubers y que grandes y todo, ¿eh? Lo que pasa, claro, tiene que darse todavía a conocer más el canal, vaya. Ay, si supierais que he visto a esta gente que no sabe jugar ni a Super Mario, ¿eh? Y, uff, vía, no sé, un canal de YouTube de... 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 De Call of Duty, solo de un niño rata, dios. Tenía en nota más de 100.000... No, sí, de 100.000 suscriptores. 130.000 y pico por ahí. Mira. En nota subía vídeos que había subido vídeos que ni jugaban ni nada. Se ponía a ver los mapas directamente. No estoy cogiendo ni cajas porque me estoy cabreando. En nota se ponía a subir vídeos directamente, pero... Viendo el mapa tal cual... Sin jugar ni nada. Se ponía a subir vídeos de los amigos, incluso, de que pasaba una partida buena. Toma. Aquí tiene una partida buena, ¿sabes? Súbela y ya está. Y él la comentaba, ¿sabes? Y ahora empezaba a grabarse y tal. Y tampoco... Hijo de puta. Y esa que ha llegado de un pollazo y todo. Y tampoco el tío no es que hacer ni maravillas jugando ni nada. Y ahí está el tío, ¿eh? Y un montón de reproducción y todo. Bueno, este canal triunfa a tal de temprano, ¿no? Es un canal que gusta a todo el mundo y confía en él. Es decir, me despido y ya se vale. Esto ha sido todo y hasta la próxima. Ya sabéis, compartidlo y dadle a like. Suscríbete, dadle a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.